hola hola qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas pues tengo aquí a mi ayudante de estos días que vamos a hacer maría donuts donuts un poquito saludables verdad bueno vamos a intentar hacerlo tiene aquí preparado maría el molde para hacer donuts lo vamos a hacer en el microondas sin necesidad de ningún robo de cocina ni fridora de aire ni nada hoy vamos a cocinar con el micro entonces para estos donuts vamos a utilizar 100 gramos de avena pueden ser copos de avena y ahora lo trituráis o bien puede ser harina de avena directamente o avena molida aroma de vainilla vamos a echarle un chorrito eritritol lo vamos a sustituir por el azúcar para que sean un poquito más fit 100 gramos de queso crema puede ser light o bien sustituirlo por 100 gramos de yogur natural desnatado también podéis utilizar y después un plátano que esté madurito que esté tiernecito para poder hacer la receta y por otro lado medio sobrecillo de levadura química ayer hice la otra receta vamos a utilizar pues esos 7 8 gramos de levadura en polvo para hacer estos donuts entonces como en mi caso la avena no la tengo no es no es molida lo primero que voy a hacer es en una batidora de mano que tengáis he hecho la avena y eso lo tritura primero antes de echarle el resto de los ingredientes vale la voy a hacer en polvito bueno cuando tengáis molida la avena pues el resto de los ingredientes da igual el orden os recuerdo 100 gramos de queso crema o bien de yogur natural medio sobrecito de levadura en polvo un plátano machacadito una cucharadita de café depende si os gusta un poquito más dulce pues pero no hace falta mucho porque son pocas cantidades y el chorrito generoso de aroma de venida que le va a dar un toque muy rico todo para adentro todos los ingredientes en el vaso de la trituradora donde habíamos picado la avena tengo por aquí el molde y no lo he enseñado pero bueno el spray de envoldable para echarle un poquito al final es como aceite para los moldes para que se después se despeguen bien el dono vale así que nada le vamos a meter caña aquí mi ayudante de cocina le va a meter caña y lo trituramos y hacemos la masa bueno como veis es una mezcla pues eso consistente vale no había echarle el spray para desmoldar después bien los donuts voy a engrasar un poquito el molde y hecho pues con cuidadito las cucharitas en todos los moldes bueno como veis con estas cantidades salen 5 ahí queda un huequecillo voy a darles así un golpe para que la masa se se aposente bien sobre los moldes lo voy a dar sobre aquí encima el golpe y lo meto en el micro y con los moldes de donuts dentro vamos a ponerlo a 600 la potencia durante dos minutos y medio vale y ahí lo vais controlando ahora os enseño bueno ya los he sacado ahora tengo que dejar que enfríen por completo en fin un poquito y tengo aquí ya que he sacado una tabletita de chocolate especial para fundir en nuestro caso con leche porque no nos gusta el sabor del chocolate muy oscuro y eso estaba haciendo maría lo vamos a poner en un bol y en pequeñitos toques de 5 10 segundos en el micro vamos a derretir el chocolate para poder bañar nuestros donuts con el chocolate ya fundidito y desmoldado nuestros donuts he preparado hay una rejilla con un poquito de papel para no manchar mucho y voy a ir rebozando por ambos lados los donuts manchándonos las manos de un poquito y pasándolos a la rejilla para que escurran y se endurezca el chocolate y sólo faltará que enfríen y ya podremos degustarlo ahora os enseño bueno pues ahí los tengo esperando que endurezca el chocolate enfríe por completo y nada en un ratito cuando esto enfríen lo emplatamos lo cortamos por dentro y vais a ver qué esponjositos están estos donuts de chocolate y qué ricos ahora de mientras si no estáis suscritos aún al canal os animo que vayáis a suscribiros que no cuesta nada y a mí me ayudáis un montón y si queréis que youtube os mande una notificación cada vez que yo subo una receta podéis activar la campanita nos vemos en un ratito y ya os enseño el resultado final bueno no puedo aguantar más esto todavía falta que endurezcan un poquito pero veo que este ya está un poquito durito el chocolate así que vamos a probarlo porque tengo una ganas de hincar el diente que no veas bueno ahí vamos a ver por dentro y todavía no está muy duro el chocolate que digamos pero bueno no puedo aguantarme y vamos a probarlo qué rico sabor a plátano me encanta mirad mirad los dedos riquísimo muy tiernecito mirad esponjositos me encantan a los bien platás tengo que esperar a los demás porque si no me voy a llenar todos los dedos de chocolate así que nada os dejo la foto final de la miniatura del vídeo para que veáis cómo queda el corte ya lo veis está espectacular y si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle mucho cariño dedito hacia arriba suscribiros al canal compartir este vídeo con todo el mundo y os dejo en la descripción del vídeo los enlaces para poder seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram los ingredientes que utilizado para la receta y el enlace a mi tienda amazon donde podéis encontrar pues todos los cacharritos de cocina que utilizo habitualmente en los vídeos nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aprovecha todos adiós